¡Muy buenos días! Transmisión en vivo desde el Coliseo Cerrado de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales acá en el Distrito de Chorrillos. La Presidenta de la República, Dina Boloarte, participa de la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Seguro Integral de Salud y el Ministerio de Defensa. El propósito, facilitar el acceso oportuno de los servicios de salud al personal de tropa de las Fuerzas Armadas mediante la realización de acciones articuladas entre estas instituciones. Hay que señalar que en esta actividad también participa el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el Ministro de Defensa, quien hace uso de la palabra, la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, como los Comandantes Generales de las diferentes Fuerzas Armadas. Además, la Jefa Institucional del Seguro Integral de Salud, Flor de María Phillips, Cuba. En este momento vamos a escuchar las palabras del Ministro de Defensa, General en Retiro, Jorge Luis Chávez Cresta. Señor Presidente, Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, Señor General del Aire, Comandante General de la Fuerza Aérea, Señor General de Ejército, Comandante General del Ejército. Señora Flor de María Phillips, Cuba, Jefe del Seguro Integral de Salud. Señores oficiales generales y almirantes, damas y caballeros funcionarios de los sectores de salud y de defensa, damas y caballeros oficiales, técnicos oficiales y oficiales de mar de nuestras instituciones armadas, damas y caballeros del servicio militar voluntario, señoras y señores. Señora Presidente de la República, cuando el lunes último en una ceremonia de nuestra Fuerza Aérea, usted ratificó su respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, no estaba siendo un acto meramente declarativo. Ese respaldo, señora Presidenta, no solamente forma parte del discurso del gobierno, ni se limita a las palabras, sino que se traduce en hechos concretos como el que hoy nos reúne en este magno evento. Con la firma de este convenio, rodeado de nuestros valiosos y valerosos jóvenes del servicio militar voluntario, estamos corrigiendo una injusticia con quienes lo dan todo por la patria sin pedir nada a cambio. Ha pasado más de una década desde que se firmó el primer convenio para que nuestros soldados, grumetes y avioneros contaran con atención médica del CIS. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, ese objetivo no había sido logrado del todo hasta el día de hoy. Esta mañana, su gobierno, señora Presidenta, puede anunciarles a nuestros 38.507 integrantes del servicio militar, que tanto ellos como sus familias recibirán cobertura del Seguro Integral de Salud con atención en las zonas geográficas donde cumplen su valioso servicio a nuestra nación. Este es el respaldo concreto y tangible que el gobierno le da a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, y muy especialmente al personal de menores recursos como lo son nuestros valerosos soldados voluntarios. Con esta suscripción, el Ministerio de Salud y de Defensa se comprometen a gestionar el financiamiento presupuestal que cubra y garantice la operatividad y ejecución del convenio, mientras que el CIS afiliará al personal del servicio militar en activo y reenganchado al tiempo que financiará las prestaciones de salud que se les brinde. De la misma forma, facilitará y orientará la afiliación de sus cónyigos e hijos. Adicionalmente, el Ministerio de Defensa se compromete a facilitar que el personal del CIS realice labores en zonas de alta peligrosidad donde nuestros militares cumplen sus servicios. Nuestro objetivo será llegar allí donde se encuentra cada soldado de la patria. Por su parte, los institutos armados implementarán el uso de las tecnologías de la salud como telemedicina, telecapacitación, telegestión, teleinformación, así como el registro clínico basado en estándares internacionales de operatividad, entre otros, para contribuir a la correcta ejecución del convenio en beneficio de nuestro personal de troca. No quisiera concluir estas breves palabras sin reconocer la determinación que encontramos en el Ministerio de Salud, liderado por la señora Ministra Rosa Gutiérrez, para sacar adelante este tema y superar aquellos aspectos que dificultaban la afiliación de los integrantes del Servicio Militar al CIS. Señora Ministra, muchas veces nos hemos unido para salvar vidas. Tenga por seguro que hoy estamos haciendo lo mismo por las vidas de nuestros soldados y de sus familias. También debo resaltar el impulso de la jefa institucional del CIS, Flor de María Phillips Cuba, sin cuyo concurso no hubiera sido posible lograr este convenio. Señora Flor de María Phillips, tenga por seguro que su hermano, nuestro héroe del CENEPA, el mayor fuerza aérea del Perú, Percy Phillips Cuba, ve con orgullo y agradecimiento, desde la eternidad y desde la gloria, lo que hoy hace por nuestros valerosos avioneros. Señora Presidenta, como lo hicimos antes garantizando el presupuesto para cumplir con el incremento de la asignación alimentaria de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, como lo hicimos para incrementar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para poder enfrentar los fenómenos de naturaleza, hoy damos un paso importante para cubrir otra necesidad primordial, como es la salud de nuestros soldados, grumetes y avioneros con menores recursos. Nuestras Fuerzas Armadas y el país en su conjunto deben estar seguros que continuaremos trabajando en ese sentido, dando mejores condiciones, mejor equipamiento, mayores beneficios y, por supuesto, el total respaldo a los hombres y mujeres que visten el glorioso uniforme del Perú. Damas y caballeros, no existe mayor satisfacción para un soldado de la patria cuando ve que nuestros soldados se encuentran protegidos con un sistema de salud que los cuidará durante su servicio militar. Muchas gracias. Ahí escuchamos la palabra del Ministro de Defensa, General en Retiro Jorge Luis Chávez. Hay que indicar que esta firma de convenio está enmarcado dentro del plan Compunche Perú que impulsa el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte. Ahora, según lo programado, se llevará a cabo la suscripción del convenio entre el Ministerio de Salud, el CIS y el Ministerio de Defensa. Hay que señalar que son más de 38 mil jóvenes del Servicio Militar Voluntario de las Fuerzas Armadas y sus familiares quienes tendrán garantizada la cobertura de los servicios de salud gracias a este convenio marco que se viene suscribiendo hoy acá entre el Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud y el Saguro Integral de Salud. Evento que se desarrolla dentro del Coliseo Cerrado de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales en el Distrito de Chorrillos. Ahí podemos observar el intercambio de carpetas entre la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, y el Ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta. Como señalamos, esta firma está dentro del plan Compunche Perú. Participa además el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otaro. La firma respectiva, el abrazo correspondiente, y de esta manera queda concretado que más de 38 mil jóvenes soldados de las diferentes Fuerzas Armadas hoy podrán acceder al Sistema Integral de Salud al igual que sus familiares. Además, hay que indicar que el documento será firmado en presencia de los oficiales subalternos y soldados de las diferentes entidades del Estado. Este nuevo convenio marco señala que el MINSA se compromete a gestionar el financiamiento presupuestal que cubre y garantiza la atención de salud del personal de tropa de las Fuerzas Armadas y las acciones operativas y ejecución del presente convenio. Además, lo que se busca es garantizar el cumplimiento de objetivos tales como desarrollar procesos que conlleven al intercambio prestacional entre las instituciones firmantes y la promoción conjunta del uso de las tecnologías de la información y comunicación como lo señalaba el Ministro de Defensa, Telemedicina, Telecapacitación, Telegestión, Teleinformación, Registro Clínico sobre la base de estándares internacionales que se viene desarrollando. El aplauso respectivo, esta es una transmisión en vivo con la participación de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, quien en estos momentos hará uso de la palabra y se pronunciará respecto a esta firma de convenio que garantiza la cobertura del CIS a favor del personal de las tropas de nuestras Fuerzas Armadas. Escuchemos las palabras de la Jefa de Estado. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa, señora Ministra de Salud, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandantes Generales, señora Jefa del Seguro Integral de Salud, personal militar y estimados miembros del Servicio Militar Voluntario, señores y señoras de la prensa, señoras y señores, El Perú cuenta con instituciones sólidas, profesionales y abnegadas que a lo largo de nuestra historia en los buenos y malos momentos defendieron con honor y heroísmo nuestra soberanía e integridad territorial y entregaron todo de sí por ver una patria fuerte y grande. Esas instituciones tutelares son nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Nacional del Perú, que siempre estuvieron y están al servicio del país, de su pueblo y, sobre todo, de los más humildes y los más vulnerables. Pero detrás de esas instituciones hay rostros, hay vocación, hay entrega y hay coraje de miles de hombres y mujeres de todas las regiones, de la costa, de la sierra, de la selva, de todas las sangres, de diferentes estratos socioeconómicos, culturales y religiones que trabajan por el país. Me refiero a los miembros de tropa de nuestras Fuerzas Armadas, quienes prestan servicio militar en todo el territorio nacional, incluso arriesgando sus vidas como lo hicieron en la lucha contra contra el terrorismo y, recientemente, en la primera línea frente a la pandemia del COVID-19. Hoy, más de cinco mil hombres y mujeres del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, trabajan en las regiones del norte, afectadas por las lluvias e inundaciones, realizando labores de limpieza de calles, apertura de zanjas, drenaje de agua, limpieza de quebradas, entre otras tareas. Nuestros soldados también están llevando los servicios del Estado y los programas sociales a las poblaciones más vulnerables de la Amazonía, a través de las plataformas itinerantes de asociación social, país del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, los miembros de tropas de nuestras Fuerzas Armadas se preparan para dirigirse a las zonas altoandinas, con el fin de atender a los afectados por las heladas, llevando ayuda humanitaria, distribuyendo enseres y apoyando las campañas de salud. Nuestros soldados están donde la patria los necesita, donde las peruanas y peruanos requieren de su ayuda y de su protección. Es deber del Estado protegerlos, ampararlos, respaldarlos, brindarles mejores condiciones para que puedan cumplir su misión. Por ello, nuestro gobierno ha tomado la decisión de afiliar al Seguro Integral de Salud a más de 38 mil miembros de tropas de nuestras Fuerzas Armadas, quienes gracias a la firma de este convenio podrán acceder por primera vez y de manera gratuita a los servicios y atenciones que brinda el Seguro. De ese grupo, cerca de 34 mil pertenecen al ejército peruano, más de 3 mil a la Marina de Guerra y cerca de 1.500 a la Fuerza Aérea. Todos ellos podrán recibir tratamiento completo, medicinas y todo lo que requiera a su salud para seguir desarrollando su importante labor. Ahora, nuestros soldados, como lo hacen millones de peruanas y peruanos afiliados al CIS, podrán atenderse en cualquier establecimiento de salud público del país, entre ellos los más de 8 mil 200 centros médicos y postas médicas de primer nivel de atención. Lo mejor que tienen nuestras Fuerzas Armadas son sus hombres y mujeres y es nuestra responsabilidad no sólo protegerlos, sino también otorgarles beneficios y derechos para retribuir su servicio a la nación, brindándoles posibilidades de desarrollo personal. Hoy nuestros soldados reciben una asignación económica mensual, alimentación diaria tres veces al día, viáticos por comisión de servicios, facilidades para el ingreso a las Fuerzas Armadas, oportunidades después de primer año para realizar estudios en universidades o institutos en convenio con el programa Beca dieciocho. A través del programa de capacitación tecnológica para egresados del servicio militar voluntario, en la actualidad se está capacitando gratuitamente a los jóvenes en carreras técnicas con alta demanda en el mercado laboral. Esta capacitación está a cargo de instituciones reconocidas como el Senati y el Sencico. Gracias a los convenios suscritos con el Ministerio de Defensa, el Senati y Sencico capacitarán este año en sus diferentes sedes a nivel nacional a cerca de mil seiscientos egresados del servicio militar voluntario. Nuestras Fuerzas Armadas también necesitan contar con capacidades materiales y tecnológicas adecuadas y modernas. En ese sentido, mi gobierno continuará respaldando las inversiones y el desarrollo de tecnologías en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. No puede haber mayor reconocimiento y homenaje a nuestras Fuerzas Armadas que otorgarles los medios que justamente permitan el cabal cumplimiento de su deber. Las peruanas y peruanos debemos sentirnos orgullosos de contar con instituciones militares sólidas, eficientes y preparadas para afrontar los retos del presente y del futuro. Nadie debe tener duda que nuestras Fuerzas Armadas seguirán desempeñándose como lo han hecho siempre, con dedicación, compromiso y lealtad a la patria. En mi condición de Presidenta de la República, les renuevo mi respaldo y mi confianza para continuar trabajando por el país. Los mayores retos de nuestra gestión son luchar contra la pobreza y la desigualdad, reactivar la economía, generar empleos dignos, garantizar la paz y la estabilidad y fortalecer nuestra democracia. Esos son los desafíos para construir un país más justo y equitativo, un país unido y solidario, un país sólido y desarrollado, como anhelaron nuestros más grandes héroes, un país y sobre todo, inclusivo y de rostro humano. Muchas gracias. Buenos días. Hoy escuchamos las palabras de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ha señalado que su gobierno respaldará la inversión tecnológica en el Ejército, la Marina, la Policía y las demás Fuerzas Armadas. También ha señalado que renueva su respaldo y confianza a todas las Fuerzas Armadas por el trabajo que se desarrolla en nuestro país. Nosotros retornamos a Estudios Centrales para continuar con la programación habitual de TV Perú.